Dialogaron acerca de temas imprescindibles para el sector femenino, en su mayoría cuestiones ligadas fundamentalmente al empleo y que demandan ganar en tiempo. A decir de la Secretaria General de la Federación de Mujeres Cubanas, Teresa Marelle Bowé, la creación de la casita infantil en las demarcaciones y en fuegueras que impulsan el desarrollo local, no ha sido una de las acciones generalizadas en el territorio. Esa es una definición que dejamos clara aquí, que hay que exigir a los organismos administrativos, a las instituciones que promuevan la creación de estas casitas infantiles y les hemos indicado que hagan un levantamiento de aquellos lugares donde necesitamos incorporar mujeres y que le tenemos que crear esas condiciones. Aquí tenemos retos, incluyendo que el 36% de la fuerza laboral de la provincia es femenina y eso impone el reto de tratar de ir incorporando al resto de las mujeres al empleo para que tengan su propia autonomía económica. Claro que aquí hay un grupo de obstáculos que impiden que la mujer pueda acceder al empleo. La incorporación de ellas a varios sectores claves en el desarrollo económico y su liderazgo en la toma oportuna de decisiones son algunos de los objetivos que entre muchos otros contempla el Plan Nacional para el Adelanto de la Mujer que evidencia algunos avances en Cienfuegos. En ese sentido, la doctora en Ciencias, Laura Magda López Angulo, quien preside la Cátedra de Género, Salud y Sexualidad, explicó la estrategia de comunicación asociada a estudios sociológicos que aquí se implementan. Yo creo que aquí también hay una cosa muy positiva que he visto y es cómo se ha imbricado la universidad, cómo el equipo asesor que tiene la dirección provincial de la federación hoy ha hecho una evaluación correcta de cómo trabajar los proyectos de desarrollo local. Y han puesto ejemplo, han imbricado unas medidas con otras y a mí me parece muy bueno, una gran fortaleza que desde la universidad estén contribuyendo con nosotros para que esos proyectos de desarrollo local tengan una adecuada perspectiva de género y que se concrete en dar empleo, en incrementar nuevas ofertas de empleo, como está haciendo el Plan de Desarrollo del país para ahora, para el 2022. A propósito, el Día de la Ciencia Cubana, Teresa Amarelle Bogué reconoció a mujeres que desde su quehacer aportan al desarrollo del territorio. Mayelín del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.